No, así lo ves, dale. Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de las fuerzas, con que nuestros padres nos dieron la independencia y libertad, vida de la victoria y de la guerra, el trabajo y la cultura de la paz, símbolos sagrados y solubles de nuevas generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos de tenderla hasta morir antes de verla humillada, que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, con siglos y siglos, deseada para todos los hombres, mensajera de libertad, siglos de civilización y garantía de la justicia. Chau papi, este es para vos. Y para mí, carajo, que está hermosa esa poesía, te felicito. ¿Viste qué larga es? No, es una poesía, es una poesía. Te la acordás toda, te la acordaste toda, es impresionante. Y yo no la conocí, no es hermosa. ¡Te gusta la foto mía! Gracias, Ché. ¿Quieres la pelota mía? Sí, ahora vamos a ver.